¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, gente que vale oro el día de hoy, estamos en las prácticas del torneo del lunes. Esto se está editando y se está subiendo, se va a subir el mismo lunes, pero después el torneo del lunes se va a subir el martes. ¿Por qué? Porque he tenido que organizar muchas cosas y bueno, vamos a darle aquí un buen triptazo a una vuelta para que más o menos chequen cómo es que yo puedo mantener el tripto y para que más o menos tengan un poco de esa práctica del tándem en bruto y hacer más cosas así. Y la verdad, he decidido un poco el abrir mi voz y subirla un poco más para que se quede un poco mejor. No sé si le agrego un poco más de noción en subir el volumen de mi voz y dejarla como hablaba antes, un poco más gruesa y pensaba un poco mejor, pero bueno. Vamos a darle acá un buen triptazo a ver qué puedo. Este es el cannot. Sí parece que se llega así. Aquí hay calidad chicos, en estos torneos hay pura punche calidad, tanto de deliveries como de gente que sabe lo que hace. Y la verdad es una comunidad muy bonita. La verdad es una comunidad muy bonita que voy a empezar a costarle un poco más de atención, dado que el Real Racing 3 y el otro pues... que es... o sea, el... el... ¿cómo se llama? El Pixel Car Racer pues no tiene multijugador. Pero bueno, este... voy a darle un driftazo, ahorita voy a cortar y voy a poner los... uno de los mejores momentos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribir, y este... pues básicamente fue eso. Uno de los mejores momentos ahí de los mejores momentos ahí de driftazo en tandem, yo primero fui en la primera vuelta, pues ahí para un poquito de hablar y todo. Y aquí se está poniendo Alex 55, y ahí vienen los demás para hacer ya después otro drift en tandem, y bueno, este, si gustan unirse a algún, este... a algún torneo, pues no habrá ningún tipo de problema, simplemente contátenme en mis redes sociales como IsmaelMexa, y me mandan un mensaje privado y ya... ya yo les contesto y les digo cuando va a ser el próximo torneo. Bueno, el próximo torneo será de GIRP, y el siguiente de ese será de drift, así se va a estar dando eso. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Bye.